¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, compañeros! ¿Eh? Sí. ¿Qué debe ser, no? ¿El fuego? No. No sé quién le mande el movimiento. Atrás, nota. Más atrás, Nati. Más atrás. Ah, es la objetiva de este lado. Sí. Cuarto. ¡Vamos, Camaleones! ¡Vamos Nata! ¡Vamos Nata! ¡Vamos, Camaglione! ¡Alevanza, Camaglione!